Marisol Martínez Sánchez, residente en el municipio de Pimentel, hace un llamado a las autoridades competentes, ya que teme por su vida y la de su hijo, luego de ser amenazada y maltratada por un nacional alemán, con el cual tenía una relación sentimental. Yo estoy pasando una situación muy incómoda con un señor que yo tenía una relación, hace casi seis años, seis años y pico, y él ahora últimamente está muy agresivo, muchos problemas tengo con él. ¿Cuál es el nombre del señor? Nobel Víctor. ¿Él es extranjero? Alemán. Alemán. Sí. ¿Qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que hace? Ese señor viene aquí a mi negocio, me agrede físicamente, me tumba las cosas, el peso, lo que está ahí de vender los alimentos, los tumba, si le digo que no le voy a vender, le pide a ti que se pone agresivo, vino ahí atrás, partió a la dos puertas con una coa, una vez me tuvo el pegar un bate, otra vez se ha empujado a aplicar su experiencia aquí, una situación incómoda en todo. DICE ha acudido a diferentes entidades del estado para protegerse, pero hasta la fecha no ha recibido apoyo real. Solicita ayuda antes de que ocurra un hecho que lamentara. Imagínense ustedes, si ya lo sacan de la cárcel, lo sueltan, le dicen que no puede venir aquí, sigue molestándome, ya yo lo único que pido es que le hagan una deportación porque no está legal aquí tampoco. En Cámara, José Tifa para NTN, Joanny Cordero.